Hey mis chupeticas de pollo, bienvenidos a un nuevo episodio, acá en el canal soy PincelArs Un mega saludo, gente voy a hacer el video de los 10k, de verdad lo pensé Y lo voy a hacer después que se acabe el año Porque todo el mundo anda en su nota de la fiesta, de compartir con su familia De irse de vacaciones, de irse para casa de la mamá, de irse para casa de los suerdos Bueno, la cuestión es que yo también ando a lo mismo Y dije, bueno lo voy a hacer apenas comienza el año para comenzar con un sorteo Así que no te preocupes que son 100 nucleón que voy a regalar en un video Quizás haga dos videos Hoy les voy a hablar de los consejos, consejos míos y consejos de la comunidad Que me parecieron buenos porque yo mismo cometí esas equivocaciones Pero si tú cumples con estos consejos, dale like al video, dale like y suscríbete ya mismo Eso ayuda al canal Mi consejo va a ser súper súper básico La gente me dice, ¿qué robot debo sacar del taller por primera vez? Si es tu primera vez con el taller, yo te aconsejo que saques un robot que tenga solo 3 armas Pero ¿por qué solo 3 armas? Porque te va a salir mucho más económico subir de nivel competitivo a todos los ítems Entonces, ¿qué robot te aconsejo? Como por primera vez actualmente Ojo, actualmente Estamos en el 2020 finalizando Te aconsejo el Hades Funciona muy bien El Nightingale También va muy bien Y el Mender va muy bien Quizás luego ya esté disponible el Scorpion El Scorpion va muy bien de corta distancia No sé cuando lo vayan a nerfear Mi otro consejo que les doy relacionado a esto de sacar armas y robots Es que antes de hacerlo No te guíes por los canales de YouTube No te guíes por los consejos que te dan en Facebook ¿Pero por qué te digo eso? Porque quizás tú tengas un estilo de juego distinto Quizás lo que para alguien funciona A ti no te funcione Entonces, te aconsejo que descargues en la App Store Te hablo de Android Descargues de la App Store Y la aplicación que se llama Word Robots T-Server Y allí vas a poder probar todo Entonces, tú mismo lo pruebas Y te das cuenta que es lo que funciona Vámonos con los consejos de la misma comunidad No los voy a leer completamente Sino voy a leer lo que me pareció importante Porque algunos consejos tienen muchos consejos Entonces, para que entiendan Aquí el amigo Keyblade me da un consejo muy bueno Que vayas por balizas Quítate el miedo de que te destruyan Esos segundos que tú puedes conquistar una baliza Esos segundos pueden marcar la diferencia para ganar Este consejo se lo ve a todo el mundo Porque hay gente en Liga Maestro Y hay gente en Liga Campeón Que no va por balizas Se enfoca en hacer daño En quedar en primer lugar Y les vale así, literalmente Les vale un huevo perder la batalla Me los he topado Mucha gente con Hawk hace eso Actualmente Tiene 3 Hawk, 4 Hawk Y no va por balizas No las va por balizas Y se pierden las batallas Entonces, ese consejo es muy bueno Vá por balizas Déjate el miedo de que te destruyan Vas a ver que poco a poco Te vas a volver muy bueno en eso De defender balizas Yo, ejemplo Juego defendiendo balizas Ok, aquí el amigo Luciano Nos dice que Apenas tengas el taller desbloqueado Aprovechas en sacar Armas y robots Que no estén en los eventos Muy buena opción Ve por lo que te guste Pero ojo Pruébalo en el tercer server Pero lo que me gustó acá Es que aprovechas los mini eventos Para ahorrar latino Y también plata Este juego Hace algunos eventos Los fines de semana Más que todo Que le quita 25% Ejemplo Para que subas de nivel A los robots O a las armas Y le quita un porcentaje También al platino Entonces Yo actualmente Yo, yo Hago eso Aprovecho esos eventos Entonces Haz lo mismo Porque es una muy buena opción Para subir de nivel Las cosas Ojo con ese consejo Que está muy, pero muy bueno El amigo Neo Crack Nos da el consejo Que tengas por lo menos Dos leos Para que puedas tener Más kills Más daño Y puedas ganar más platica En este juego Es importante Tener más plata Porque es muy, pero muy costoso Subirlo de nivel 10 al 11 Y del 11 al 12 Entonces Mi consejo Que te está dando Neo Crack Es demasiado bueno Hay gente que me dice Que robot me sirve En ligas bajas Que sea barato Y tenga un buen desempeño Bueno El Leo Es ese robot Que te va a ayudar Leo o Natacha Bueno Realmente Yo En mi experiencia Me parece que Leo tiene un muy buen Desempeño En ligas bajas Y a veces La Natacha Hace más daño Pero la destruyen Más fácil Entonces Prueba con la Natacha Prueba con los Leos Pero el consejo De los Leos Es muy, pero muy bueno Quien no se ha topado Un Leo En ligas bajas Y se le ha hecho Casi imposible Destruirlo Por sí solo Así que Muy buen consejo Un saludo allí Al amigo Neo Crack El amigo Creo que se llama Drian Me disculpan Porque no entiendo Bien esas letras Pero bueno Aquí el amigo Nos da el consejo No suban de liga Quédense en experto O diamante Porque si no Se van a regalar Con su nivel 9 En liga sal ¿Cuál es el problema Con liga experto O maestro? Que el matchmaking Te coloca Te empareja Con liga campeón Y en liga campeón Hay mucha gente Con MKOS Entonces El consejo es No tan solo Lo vean En liga experto O diamante Sino que Aprovechen su liga Aprovechen las ligas Para saber Cuáles son las distancias De las armas Cómo funcionan mejor Las armas Cuáles son los robots Y sus habilidades Cómo funcionan Los mapas Cuáles son esos sitios Estratégicos En los mapas Cómo manejar Ofensiva de balizas Dominio Si todos contra todo Cuando sepas manejar Todos esos aspectos De la batalla Y te sientas listo Ve subiendo de liga Ojo Es importante Que vayas subiendo De nivel tus ítems Pero si estás en una liga Y sientes que el juego No sirve Te destruyen Te matan Un total caos Es porque quizás Estás en la liga Equivocada Así que este consejo Es muy bueno El amigo Ethan O Ethan Me imagino que se dice Ethan Dice No compres Robots de oro No valen la pena Usa el taller Ese consejo Es muy bueno Hay gente que está Comprando Robots que valen oro El Aukuin El Aukuin Mucha gente lo compra Porque tiene Cuatro armas ligeras Es un robot Que si sirve Porque yo he hecho videos Con él Y si funciona Cuando lo tienes Setado Pero en la mayoría De los casos No funciona Entonces Ojo con eso No gastes el logo Más bien Desbloquea el quinto espacio Compra módulos Compra microchips Y compra pilotos Yo te complemento Este consejo Diciéndote Que actualmente Actualmente Vale la pena más Enfocarse En los microchips Que en los pilotos Porque Razón uno Los pilotos Están asociados A un robot Cuando el robot Deje de funcionar Pierdes el piloto Porque te va a tocar Si es un piloto Que no sea legendario Te va a tocar Volver A Entrenar Las habilidades Entonces te va a salir Sumamente costoso Y si es un piloto legendario Está super casado Con ese robot ¿Qué pasa con los microchips? Ejemplo Tienes un Falcon Te costó 5 dólares Porque hay promoción De 5 dólares Te gustó Te gustó Jugar con un tanque Vas por un Fenrir Ese mismo Drone con microchips Que tenga puntos de defensa Te va a servir Con el Fenrir Entonces Esos microchips No están casados Con un robot En específico Y te va a poder servir Cuando vayas a cambiar A un nuevo robot Entonces Ojo con eso La única El único consejo Es que saques un robot Que le sirva A los microchips Que estén asociados A sus habilidades Vámonos con el siguiente El amigo Roberto Nos da el consejo No gastes el oro En acelerar El tiempo De mejora Yo hice eso ¿Cuántos de ustedes Hicieron eso? Déjenme en los comentarios Cuántos cometieron Esa equivocación Yo lo hice Porque en ese entonces Los canales Bueno Ahorita creo que pasa lo mismo No No estoy seguro Los canales de YouTube Estaban enfocados Unos en el lado competitivo Y los otros En ligas altas Y muy pocos Te hablaban De estos tipos Consejos Que son muy tontos Son muy ñoños Ustedes dirán Pero son muy básicos Pero yo Era una persona adulta No sabía nada Y Adelanté Demasiadas mejoras Lo otro que también hice Es comprarme Skins baratas En ese entonces Entonces Tampoco hagan eso No gasten skins Más bien Adelanten Con anuncios Los anuncios Son una excelente opción Lástima Que en la plataforma Steam Y Game Room No están disponibles Ok A cada amigo Ángel Salas Nos da el consejo De que lleves Los robots A nivel 9 Y trates de subir Las armas A un nivel mayor Ese consejo Es súper básico Súper vital Pero ¿Qué te aconsejo yo? Que no vayas Por robots Que son meta Si No vayas por robots Que son meta Porque esos robots Los van a nerfear Mejor Invierte tus recursos En un robot Que tú veas Que funciona muy bien Y Que Te va a servir A futuro Ojo con eso Si te ganaste Algún robot meta En algún cofre Porque puede ser Que te ganaste Un robot Un Scorpion Si Bueno Trata de subir Lo máximo A ese nivel Que te dice el amigo El nivel 10 11 Por allí Yo te digo el nivel 10 Porque ya luego El 11 Y el 12 Es muy costoso Subirlo de nivel Cuando le den Enerfeo Y tú veas Si te funciona O no Lo sigue subiendo De nivel Las armas Trata de ir Por lo mismo Trata de no ir Por armas Que sean meta Porque también Las van a nerfear ¿Cuáles son las armas Meta Actualmente? Las sónicas Islas de energía Delimitada Imagínate tú Que vas a hacer Con unas armas Nerfeadas Sónicas De 200 metros ¿Qué vas a hacer Con esa vaina? Eso es una pérdida De Son muy fuertes Son muy OP Uff Que chido Que genial Pero de aquí a 6 meses Que vas a hacer Armas nerfeadas De 200 metros Una locura Acabaron los consejos Acá Así que Espero que les haya Gustado Estos consejos De la comunidad No se nos olvide Que la idea Es compartir Gente Compartir Habían otros consejos Pero hablaban casi De lo mismo Quizás Hay más consejos Pero en el momento Que me metí A ver los consejos Estos fueron Los que me conseguí Así que Me despido gente Espero que la pasen Muy bien Que la sigan Disfrutando En este diciembre De los pocos días Que nos quedan Bye bye Que nos quedan No se nos quedan No se nos quedan No se nos quedan